¿Qué onda mis brothers de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les estaré platicando algunas cositas, pequeños detalles que les pueden interesar de aquí de Canadá Principalmente cosas que yo pues he ido aprendiendo en el transcurso de este tiempo que he estado viviendo aquí en la ciudad de Toronto Pues que es la ciudad más grande de aquí de este país, ¿no? Y pues me imagino que en la mayoría del país se llevan a cabo estas cosas, estos detallitos Principalmente aquí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención El peatón es muy importante aquí, lo respetan el peatón Tú puedes caminar por tu paso peatonal tranquilamente mientras esté tu semáforo pues dándote la opción de pasar, ¿no? Algo que en nuestros países no se respeta tanto, te están pitando y pues aquí totalmente respetuoso Miren, les voy a mostrar aquí por ejemplo Aquí en este caso ya se prendió el semáforo para cruzar como peatón En este caso puede venir cruzando un vehículo que va hacia la derecha o la izquierda a cruzar Y pues te respeta porque tu semáforo está totalmente pues en libre paso, ¿no? Para ti como peatón Algo que en otras ciudades pues te avientan el carro Y pues es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Este es uno de los puntos más importantes Pues como peatón debes de estar seguro, ¿no? Caminar tranquilamente por la calle Principalmente los fines de semana que la banda anda bien loca, anda bien borrachota Otra cosa, acá puedes aprender inglés gratis en las escuelas de iglesias y todo eso Hay iglesias que te dan clases de inglés ciertos días Por ejemplo, yo voy los días martes y sábados Que hay en ese tipo de iglesias que son iglesias mormonas Así es mi gente Y pues estas iglesias lo hacen con el único fin de Pues si te gusta su religión Pues te quedas, ¿no? Con ellos a sus próximos eventos y todo eso Si no simplemente asistes a las clases Y pues no estás obligado a convertirte, ¿verdad? En un pues fiel creyente de lo que ellos crean En mi caso pues yo simplemente voy Asisto a mis días de clases Y es una hora de clase Te retiras y pues aprendes algo muy básico Algo pues que te sirve bastante para el día a día acá Que ya que aquí en ese país es muy importante Tener este idioma, el inglés Si estás en la zona de Toronto Si estás en Montreal Pues ya necesitas francés Allá se habla el francés Mucho se habla español también por allá Miren, les voy a mostrar otro tipo de paso peatonal Miren Ahí por ejemplo, este brother picó el botoncito Que está ahí en el poste Y automáticamente se prenden esos dos focos Así como de precaución Y ellos fácil pueden pasar por ahí Y si ustedes notaron Los vehículos se detienen de los dos carriles Se detienen automáticamente Su examen de manejo Todo esto se los enseña, ¿no? Algo que nuestros países no lo hacen En la mayoría de ciudades Por la corrupción Principalmente en México Yo soy de México No puedes hacer a fuerza un examen Miren, aquí voy a picar el botón Se prenden los focos Y pues vamos a pasar Vamos a ver si se detienen Se detuvieron Vamos a darle Cabrero, sí te respetan como peatón Eso es lo que me gusta de esta ciudad Yo me paso un poquito rápido Porque ya estoy ciscado, ¿no? Que allá en mi país Te azorrajan el carro Digo, no vaya a ser que aquí haya un loco por ahí Pero no, porque aquí Sí, sí está muy sancionado eso Sí le pueden sacar unas multas Bastante elevadas Es lo que hay aquí en Canadá Que las multas son bastante caras Carísimas Que la gente trata de evitar Lo máximo una multa Y como se los mencionaba anteriormente Aquí sí hacen exámenes Pues específicamente De manejo ¿Cómo les podría decir yo? Muy estrictos Algo que en nuestros países Al menos en el mío Te mochas con una lana Y pues no haces examen de manejo Ya te dejan la licencia Así libre Algo que la ciudad de Querétaro Que cabe mencionar Ahí viví En ciudad de Querétaro Sí es estricto eso también Lo de las licencias de manejo Y la policía por allá Pero en otras ciudades de México Sí hay mucha corrupción Miren, esta es la iglesia Que les comentaba Aquí es donde yo vengo A mis clases de inglés Gratis totalmente Una hora Pues está bastante bien Para aprender gratis Está bien, ya el resto de la semana Lo practicas Es un círculo social, ¿no? En mi círculo social Hay mucha gente que habla inglés Muchos canadienses Gente de otros países Ahí yo trabajo en una barbería Y mucha gente habla inglés Ahorita voy a entrar a clases Y ahorita nos vemos, mi gente Listo, mi gente Ya salimos de clases Ya estamos ready Bueno, ¿en qué estamos? Otra de las cosas Que también, pues Es algo que muchos no saben Aquí por las bajas temperaturas Que se viven en este país En todas partes Hay calefacción Así es En todas partes hay calefacción Siempre en las casas Estás calientito No es como en México Que hace más frío Adentro de la casa Que afuera En el ambiente, ¿no? Por ejemplo Ahorita vamos a entrar A un centro comercial Aquí a comprar algo Que necesito Y pues luego, luego Entrando se siente El cambio del frío Ahorita estamos aquí Como a menos 3 grados Y ahorita, miren Pues aquí Se siente 25 grados Voy a comprar Y ahorita seguimos con el video Otra de las cosas Que aquí Pues tú solo te puedes cobrar ¿Verdad? Aquí la gente no va a venir Y se va a llevar algo Tú solito te vienes Y te cobras En este caso Yo voy a ir aquí Al cajero con la chica Porque pues no les sé Esas maquinitas Pero la gente Normalmente, mira Llegan y se cobran solos Bueno, mi gente Pues ya volvimos al frío Y ya traigo ahora sí Unas cositas que traía Como no fui a hacer super Esta semana Aquí es una tienda comercial Que compras pues rápido ¿No? Lo que necesites Unas pechuguitas Una lechita Comida pues poca ¿No? No vas a comprar ahí Todo tu super Porque te sale carísimo Así como les decía Mira, ahí te puedes hacer Tú el cobro Solo Aquí la gente es tan honesta Bueno, al menos El 95% de acá De la gente Por ahí debe de haber Uno que otro ¿No? Que no Pero solito se cobran ellos Aquí te dan Esa facilidad De hacerte tú Solito el cobro Y la máquina se da cuenta No sé cómo le hace Pero se da cuenta Lo que llevas Y pues pagas Pagas todo Tú solito te pagas Ahí con tu tarjeta O en el cajero Yo no le sé mucho A esa maquinita todavía Así que yo paso ahí A la caja Perdón Paso a la caja Con la persona Y ya me hacen el cobro También Ya ahí es Depende de ti Si le sabes a la maquinita Pues te haces el autocobro Y pues Así es Este punto mi gente Buenos días amigos Ya ayer ya no me dio tiempo De seguir grabando Ya era demasiado tarde Y pues Les quería comentar Otro de los puntos Acá en Canadá Con esta tarjeta Puedes viajar Por todo el transporte público Del TTC Que es la empresa de autobuses Y el metro Y el tren Que está en la calle No me acuerdo Cómo se llama Bueno Tienes dos horas Para estar transbordando Con el mismo costo De tres dólares Con veinte centavos Durante dos horas Puedes transbordar Sin un costo extra Que es otro de los puntos Pero tienes que sacar Tu tarjeta En las maquinitas Que están En las estaciones Del metro Te cuesta creo Cinco dólares La tarjeta Y ya la vas recargando De cinco Diez Veinte Yo le echo Cuarenta dólares A la semana Para no estar ahí Recargándole a cada rato Y ya me dura Toda la semana El mismo costo Ahorita les voy a mostrar Cuáles son las maquinitas Y vamos a chambear Tienen de decir Oye güey Hace mucho frío ¿O qué? La verdad no Amanecimos a menos tres grados Una temperatura Bastante bien Que en otras partes De aquí de Canadá Como Calgary, Montreal, Quebec Saskatchewan Ya están a menos treinta y cinco Menos treinta y siete Y con sensación térmica De menos cuarenta grados Así que estamos En una temperatura Bastante bien Ven Estas son las máquinas Donde saca su tarjeta Aquí me explica Si quieres una tarjeta Digo aquí Llego a cart Recargar cart Y si la quieres recargar Nada más la pones ahí Y ya Pones ahí ¿Cuánto le vas a poner? Así de fácil es mi gente Bueno Vamos a chambearle Bueno ahí te dice Hasta que hora puedes Pasar gratis Con tu tarjeta Durante dos horas De una de las cosas Que te darás cuenta Luego luego Llegando aquí a la ciudad Es que aquí La María Es legal Mi carnal Mi carnala Así es Si te gusta Este tipo de cosas Pues lo vas a poder Adquirir fácilmente En cualquier lugar Ni siquiera te piden Tu credencial En algunos lugares Si te piden Tu pasaporte Tal vez Pero así de fácil Simplemente muestras Tu pasaporte Pagas Y ya es tuyo Por ejemplo Aquí enfrente Donde yo trabajo Hay un lugar Donde puedes comprar Esta hierba santa ¿No? Mira nada más Aquí Ahí simplemente Llegas Pides lo que necesitas Y te vas a tu casa A relajarte Así es La María Es legal Aquí en Toronto No sé En que otras partes De Canadá Sea legal Tal vez sea En todo Canadá No lo sé Ahí investiguen ustedes Yo sé que aquí es legal Porque pues aquí yo radico Y pues he visto eso ¿No? Y veo Muy seguido Y muy seguido Veo que la gente Está consumiendo En las calles Tranquilamente La policía pasa No les dice nada Esa es una de las cosas Que más me ha llamado la atención Que pues al menos En mi país En México Si te ven O les llega tantito el olor Empiezan a buscar Y si te ven con eso Te llevan Hasta los separos Así es mi gente Miren ahorita Ya son las 3 de la tarde Y estamos a 0 grados El clima está Bastante bien Pues comparando Los climas de aquí De Canadá Como son Realmente los inviernos Está bastante bien En la zona alta En la zona alta de Canadá Ya está Muy muy frío Muy frío Miren 0 grados estamos Está tranquilo Algo relajado ¿No? Ya me estoy acostumbrando Vamos a ver Los próximos meses O tal vez días Ya se empieza a bajar La temperatura Drásticamente por acá Vamos a ver Qué rollo Bueno Ahorita es mi hora De comida Y voy a ir a comer Una de las comidas Que pues son Las más saludables Tal vez por acá Porque aquí puedes comprar Puras hamburguesas Pizza Es lo barato Yo compro Comida jamequina Que es un poquito Más saludable Ya que lleva Arroz Pollo Y ensalada Claro sin tortilla ¿No? Porque en México Estamos acostumbrados A comer la tortilla Aquí te vas a desacostumbrar A menos que cocines Yo en tu casa Bueno ahorita voy a cruzar La calle Y van a ver Cómo te respetan aquí Por ejemplo aquí Está esperando que yo pasara Pero como no está Mi semáforo Se va Va a avanzar ¿No? Así es La educación vial Por acá es bastante Pues se ve ¿No? A simple vista Mira Mira como la gente No se avienta Respetan el paso De cada quien Ceden el paso En nuestros países Esto no es muy común Verlo Ahorita ya se puso El verde Mi semáforo Y vamos caminando Agustamente Tranquilamente Ven ahí Le pitaron a ese brother Porque se le metió También eso es muy raro Ver por acá Que la gente empiece A pitar como loca Si eso de tocar el claxon No es muy común Por acá Cuando lo haces Se te queda viendo raro Como a ese brother Ahorita todo lo voltearon A ver así De que ¿Qué onda? ¿Quién es ese güey? No Por lo regular Esas son personas Que van llegando Aquí a Canadá Y pues son de otros países ¿No? Mira por ahí Escuchó otro loco Eso no es muy común Por acá Bueno mi gente Pues yo ya voy a ir a comer Y voy a seguir trabajando El día de hoy Estoy bastante ocupado Ahí si quieren saber A qué me dedico Cómo es un día de trabajo Haciendo lo que yo hago Aquí en Canadá Cómo está todo el rollo Explicándoles a detalle Desde que despierto Hasta que termino Mi jornada laboral Háganmelo saber Aquí en los comentarios Y con gusto Les hago un videíto Especialmente de eso Bueno Yo me dedico a la barbería Soy barbero aquí en Canadá Y pues si les gustaría saber Un video de cómo es Ese oficio aquí Háganmelo saber En los comentarios Y en los próximos días Les estaré haciendo Un video más a detalle De esto Aquí yo trabajo Aquí Así que Vamos a darle Espero que les haya gustado Este video Mi gente Compartan Dejen su like Ya saben Y comentenme Qué les parece Aquí viene mi amigo YouTube YouTube Saludos a la gente Suscríbete Aquí like Motör Yeah Puto me dice Bueno ya les ando enseñando Español aquí A mis carnales Dale mi gente Nos vemos